En el cementerio de Curanilagüe, ahí ustedes pueden ver a David Yáñez, porque en ese lugar se realizó la despedida del suboficial mayor, Misael Vidal, el más joven de los tres carabineros, solo 30 años, pero ahí la familia, por ejemplo, ha pedido privacidad en este momento final, pero estuvo el presidente Boric, ahí también estuvo el general director de Carabineros. En el cuartel de bomberos de Curanilagüe se hizo una primera estación, ahí estuvo el presidente Boric, estuvo el general director de Carabineros, y una segunda estación, y ahí tenemos David y vamos contigo, es justamente en el cementerio de Curanilagüe, donde llegó el cuerpo hace, yo calculo más o menos una hora. David, vamos contigo. Efectivamente, aquí se le rindieron los honores finales, luego de esta ceremonia realizada en la segunda compañía de bomberos de Curanilagüe, recordar que el suegro es superintendente de bomberos en Curanilagüe, y él también, dentro de sus perspectivas de vida, cuando finalmente pudiese salir de Carabineros, él pensaba ser voluntario de bomberos. Ese es Misael Vidal Sid, quien ahora descansa en este cementerio. Ya han finalizado las ceremonias públicas, de hecho, hace pocos minutos hemos escuchado a través de los parlantes, se le ha pedido a la gente, a los amigos, incluso a las delegaciones que han llegado hasta este lugar, que ya ahora viene un acto más bien privado, más bien familiar, absolutamente íntimo, razón por la cual ya han terminado de salir prácticamente todas las delegaciones, tanto del cuerpo de bomberos como de carabineros que estaban en este lugar, y está solamente el círculo más íntimo. Esto es la despedida final, es decir, aquí termina en el fondo todo lo que tiene que ver los homenajes. Esto había sido solicitado precisamente por la viuda de ahora su oficial mayor, quien dio declaraciones durante esta mañana, justo antes de iniciarse todas estas ceremonias finales. Escuchemos. A mí nadie ya me va a devolver a mi esposo. Sin embargo, lo que yo planteé y dejé sobre la mesa es el tema de las condiciones de trabajo, mejorar la calidad de vida de los funcionarios, y por sobre todo atender y preocuparse, ocuparse todo lo que respecta a la salud mental de los funcionarios. Este es un momento súper doloroso, no solamente para nosotros como familia, para las tres viudas, sino que también para sus colegas que tienen que seguir cumpliendo funciones. David, no habíamos visto hablar a la viuda de Misael Vidal, por lo menos ahora ella habla públicamente, se entiende que los primeros días no hay espacio, o sea, de hecho agradecemos a ella a la familia cuando se acercan y entregan sus palabras, pero también si tú nos puedes contar también de ese momento, de cómo ves a la familia, ella ahí habla de respaldar la labor de carabineros, habla de la salud mental, habla de varios puntos importantes, ¿no? Efectivamente, de hecho ella solamente se había manifestado a través de sus redes sociales, pero sí tiene absolutamente claro las solicitudes que está realizando. Hablan de la salud mental de los carabineros, sobre todo considerando este tipo de hechos, porque claro, está el golpe, el golpe fulminante que se le da a la familia, pero también está la situación en que quedan los compañeros de los carabineros y que van a tener que seguir realizando sus labores en la misma área donde ocurrió este crimen. en el sector sur de la provincia de Arauco, en esta ruta que une Cañete con Tirúa, razón por la cual hay preocupación de parte de la familia respecto a qué va a suceder con ellos. También obviamente hay un niño pequeño de solo tres años, cuyo futuro también va a ser profundamente afectado por este crimen, asesinato. Y es por eso las palabras de la viuda del ahora suboficial Mayor Vidal, quien estaba solicitando más protección, más herramientas también para carabineros, para darle la confianza de poder actuar en nombre del Estado de Chile para la aplicación de sus leyes en los distintos puntos del país. Hay en ese sentido también un discurso que coordina con los distintos miembros de la familia, tanto la hermana como también lo dicho por su suegro. Tenemos también las declaraciones del general Yañez que llegó hasta este funeral, esta ceremonia fúnebre. Escuchemos. Nuestros tres mártires son un legado que significa una nueva impronta para salir adelante, enfrentar a estos criminales, a estos delincuentes, que les aviso, estamos desplegados y no hemos parado un solo minuto sin hacer ninguna gestión para tratar de huyarlos y poder detenerlos. No vamos a descansar. Tenemos que hacer justicia por estos tres hombres, buenas personas, chilenos de corazón, como se decía, ¿cierto? Que dieron todo, entregaron su vida por estar donde la gente lo necesitaba. Ahí estamos. Los carabineros fallecen porque están en los lugares donde hay riesgo, donde hay peligro, donde la ciudadanía espera que estén.